Hola a todos en YouTube. Hoy vamos a hablar sobre una de las actrices más destacadas y reconocidas de Turquía, Beren Saad. Saad es conocida por su talento y versatilidad en la actuación, y ha cautivado al público con sus memorables interpretaciones en varias series turcas. Beren Saad nació el 26 de febrero de 1984 en Ankara, Turquía. Desde muy joven, demostró su pasión por la actuación y decidió seguir una carrera en la industria del entretenimiento. Su salto a la fama llegó con su papel protagónico en la serie Amor Prohibido, Ask Memnu, donde interpretó el personaje de Viter Ireolo. Esta serie no sólo la catapultó al estrellato en Turquía, sino que también la hizo reconocida internacionalmente. Después de Amor Prohibido, Beren Saad protagonizó varias otras series exitosas, incluyendo Fatmagul Unzu Qne, donde interpretó a Fatmagul Ketensi, un papel que le valió aún más elogios y reconocimiento por su habilidad actoral. Otras series notables en las que ha trabajado incluyen Intikam, Mutesem Yzyl, Cosem y The Geft en Netflix. Además de su trabajo en la televisión, Beren Saad también ha incursionado en el cine, participando en varias películas turcas. Su dedicación, talento y carisma en la pantalla la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, ganándose el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. En nuestra lista de hoy de las actrices turcas más destacadas, no podemos dejar de mencionar a una verdadera estrella del mundo del entretenimiento, Tuba Buyukustun. Esta talentosa actriz ha dejado una marca indeleble en la televisión turca y ha conquistado corazones en todo el mundo con sus cautivadoras actuaciones y su belleza deslumbrante. Tuba Buyukustun nació el 5 de julio de 1982 en Estambul, Turquía, y desde una edad temprana mostró un talento innato para la actuación. Comenzó su carrera como modelo antes de incursionar en la actuación, y rápidamente llamó la atención con su carisma y presencia en pantalla. Una de las series más emblemáticas en las que Tuba Buyukustun ha protagonizado es Amor de contrabando, Gumus, donde interpretó el papel principal de Gumus. Esta serie la catapultó a la fama y la convirtió en una de las actrices más queridas de Turquía. Desde entonces, ha protagonizado una serie de éxitos televisivos, incluyendo así, Veinte Daquika y Sesur Beguzel. Además de su éxito en la televisión, Tuba Buyukustun también ha incursionado en el cine, protagonizando varias películas turcas aclamadas por la crítica. Su talento versátil y su capacidad para dar vida a una amplia gama de personajes la han consolidado como una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Con su belleza impresionante, su carisma magnético y su talento innegable, Tuba Buyukustun continúa cautivando a audiencias en todo el mundo y dejando una marca perdurable en la industria del entretenimiento. Siguiendo con nuestra lista de las actrices turcas más destacadas, es imposible pasar por alto a otra luminaria de la pantalla, Asal Kaya. Con su encantó natural y su talento innegable, Asal ha cautivado a audiencias en Turquía y más allá con sus actuaciones memorables en una variedad de series de televisión. Nacida el 1 de octubre de 1990 en Estambul, Turquía, Asal Kaya mostró desde temprana edad un gran interés por la actuación y la interpretación. Comenzó su carrera como actriz a una edad joven y rápidamente llamó la atención con su carisma y habilidades en pantalla. Uno de los papeles más icónicos de Asal Kaya fue en la serie Amor Prohibido, Ask Memnu, donde interpretó el papel de Nial Siyahil, una joven sensible y compasiva atrapada en un mundo de intriga y pasión. Su actuación conmovedora y convincente en esta serie le valió el reconocimiento tanto del público como de la crítica. Desde su éxito en Amor Prohibido, Asal Kaya ha protagonizado una serie de series de televisión populares, incluyendo Anferiacoidum, Maral, Enguseli Calle Mi Bici Mi Calle. Su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar una amplia gama de roles la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Además de su trabajo en la televisión, Asal Kaya también ha incursionado en el cine, protagonizando varias películas turcas aclamadas por la crítica. Su carisma, talento y dedicación a su oficio la han convertido en una fuerza a tener en cuenta en la industria del entretenimiento turco y más allá. Continuando con nuestra lista de las actrices turcas más destacadas, nos encontramos con Esliana Tagul, una talentosa intérprete que ha dejado una huella indeleble en el mundo del entretenimiento turco. Con su belleza cautivadora y su habilidad para dar vida a una amplia variedad de personajes, Nesliana ha ganado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Nacida el 20 de agosto de 1992 en Estambul, Turquía, Nesliana Tagul comenzó su carrera como actriz a una edad temprana y rápidamente llamó la atención con su talento y presencia en pantalla. Una de las series más emblemáticas en las que ha protagonizado es Kara Sevda, Amor Eterno, donde interpretó el papel de Anian Cessin, una joven atrapada en un amor prohibido y una lucha por la justicia. La actuación de Nesliana en Kara Sevda fue aclamada por la crítica y le valió el reconocimiento tanto del público como de la industria del entretenimiento. Su habilidad para transmitir emociones complejas y su química en pantalla con sus coprotagonistas la convirtieron en una de las actrices más queridas de Turquía. Además de su éxito en Kara Sevda, Nesliana Tagul ha protagonizado otras series de televisión populares como Sefirin KZ y Ask Laftanan Lamas. Su versatilidad como actriz y su dedicación a su oficio la han consolidado como una de las figuras más destacadas de la televisión turca. Con su talento innegable y su carisma magnético, Nesliana Tagul continúa cautivando a audiencias en todo el mundo y dejando una marca perdurable en la industria del entretenimiento. Continuemos con nuestra lista de las actrices turcas más destacadas, y no podemos pasar por alto a una verdadera estrella de la pantalla, Bergusar Korel. Con su talento versátil y su presencia magnética, Bergusar ha cautivado audiencias en Turquía y más allá con sus actuaciones memorables en una variedad de series de televisión. Nacida el 27 de agosto de 1982 en Estambul, Turquía, Bergusar Korel proviene de una familia con raíces en el mundo del entretenimiento, lo que despertó su interés por la actuación desde una edad temprana. Comenzó su carrera como actriz en la adolescencia y rápidamente demostró su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes. Uno de los papeles más icónicos de Bergusar Korel fue en la serie Las mil y una noches, Bimbir Gese, donde interpretó el papel de Serasate Vlijaolu, una joven viuda que se encuentra en una situación desesperada y se ve obligada a trabajar para un hombre rico y poderoso. Su actuación conmovedora y convincente en esta serie le valió el reconocimiento tanto del público como de la crítica. Desde su éxito en Las mil y una noches, Bergusar Korel ha protagonizado una serie de series de televisión populares, incluyendo Karaday, Batán Sensin y Seref Meselesi. Su versatilidad como actriz y su capacidad para dar vida a personajes complejos la han convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Además de su trabajo en la televisión, Bergusar Korel también ha incursionado en el cine, protagonizando varias películas turcas aclamadas por la crítica. Su dedicación a su oficio y su habilidad para conectarse con el público la han convertido en una de las figuras más queridas de la industria del entretenimiento turco. Bergusar Korel es una fuerza imparable en el mundo de la actuación y su legado perdurará por muchos años. No te pierdas más sobre esta talentosa actriz y su emocionante carrera. Y eso es todo por hoy, amigos de YouTube. Si disfrutaron de este video, no olviden suscribirse para más contenido como este y asegúrense de dejar su like. Hasta la próxima.